Hoy es 29 de abril y estamos en el cuarto de control central. Este va a ser el cerebro de la refinería. Desde aquí se van a operar las 17 plantas de proceso y el área de distribución. Vamos muy avanzados. A esta semana ha estado llegando muchísimo equipo que ya nada más estamos colocando en el sitio donde trabajamos en la cimentación. Ve el reporte de esta semana. Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo el honor de conmemorar el Día del Trabajo en la refinería de Dos Bocas, reconociendo y agradeciendo el arduo trabajo de todos los obreros y técnicos de México. Dentro del programa de recepción de equipos y accesorios continúa la llegada de embarcaciones en el puerto de Dos Bocas y se realizan descargas de equipos que se instalan en las diversas plantas químicas. En la planta de Aguas Amargas se llevó a cabo la instalación de la cuarta y última columna agotadora con un peso superior a las 130 toneladas y una altura de más de 40 metros. Asimismo continúa el ensamble de módulos en el quemador de la planta combinada y se trabaja en el montaje de estructuras en los seis tambores de coque. En el área administrativa continúan los trabajos de detallado en exterior e interior del cuarto de control donde se llevan a cabo las operaciones de las plantas de proceso. Como parte del Día Internacional de la Seguridad, se celebró la Semana de la Seguridad dentro de las instalaciones de esta magna obra. Se impartieron conferencias magistrales, capacitaciones y talleres orientados al cumplimiento de las disposiciones del Anexo de la Seguridad Industrial. Con estas acciones se refrenda el compromiso con la seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental para capacitar y cuidar a más de 30.000 trabajadores en el sitio. La refinería Olmeca también colabora en el abono del entorno social en el municipio de Paraíso. Se terminó de construir una planta de tratamiento de aguas residuales de procesos biológicos en beneficio de la población con tecnología amigable para el medio ambiente, lo cual ayudará a tratar aguas residuales para su reuso. Esta planta se entregará al gobierno del estado. En los trabajos de integración continúa el tendido de tuberías en el gasoducto y en el acueducto se construye el cárcamo de toma. En las torres de enfriamiento se ha empezado a pavimentar con concreto hidráulico la superficie de su área. Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería. Gobierno de México